en 1373, después de regresar de una peregrinación a Tierra Santa. Brígida practicaba y meditaba diariamente en la vida y sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Las promesas El Crucificado prometió a Brígida los siguientes maravillosos privilegios, con la condición de que ella fuera fiel a la diaria recitación del santo oficio, y se garantizarán también a todo aquel que diga las oraciones devotamente cada día por espacio de un año. He aquí las promesas Cualquiera que recite estas oraciones obtendrá el grado máximo de perfección. Quince días antes de su muerte, tendrá un conocimiento perfecto de todos sus pecados y una constricción profunda de ellos. Quince días antes de su muerte, le daré mi precioso cuerpo a fin de que escape al hambre eterna. Le daré a beber mi preciosa sangre para que no permanezca sediento eternamente. Libraré del purgatorio a quince almas de su familia. Quince almas de su familia serán confirmadas y preservadas en gracia. Quince pecadores de su familia se convertirán. Has de saber, que cualquiera que haya vivido en estado de pecado mortal por treinta años, pero recita o tiene la intención de recitar estas oraciones devotamente, yo, el Señor, le perdonaré todos sus pecados. Si ha vivido haciendo su propia voluntad durante toda su vida, y está para morir al día siguiente, prolongaré su existencia. Obtendrá todo lo que pida a Dios y a la Santísima Virgen. En cualquier parte donde se estén diciendo las oraciones o donde se digan, Dios estará presente por su gracia. Todo aquel que enseñe estas oraciones a los demás, ganará incalculables méritos y su gloria será mayor en el cielo. Por cada vez que se reciten estas oraciones, se ganarán cien días de indulgencias. Su alma será liberada de la muerte eterna. Goza de la promesa que será contado entre los bienaventurados del cielo. Lo defenderé contra las tentaciones del mal. Preservaré y guardaré sus cinco sentidos. Lo preservaré de una muerte repentina. Yo colocaré mi cruz victoriosa ante él, para que venza a los enemigos de su alma. Antes de su muerte, vendré con mi amada madre. Recibiré muy complacido su alma y lo conduciré a los gozos eternos. Y habiéndolo llevado allí, le daré a beber de la fuente de mi divinidad. Algo más. Invito a todos a rezar estas oraciones durante un año completo. Se puede comenzar cualquier día del año. Las oraciones son largas y debemos hacer un esfuerzo. Pero solo recordemos, ¿cuánto le costó a Jesús salvar nuestras almas? Para que se cumplan las promesas, deben rezar las quince oraciones todos los días durante un año completo. No se debe faltar a ni una. Si se llegara a faltar alguna vez, se perderán los privilegios. Si llegamos a fallar, se debería empezar de nuevo, otra vez rezando las quince oraciones diariamente durante todo el año entero. Durante el año completo se rezan cinco mil cuatrocientas setenta y cinco oraciones, que son los latigazos que Jesús dice a Santa Brígida que él recibió durante su pasión. Se debe rezar con devozón, concentrado en las palabras que se pronuncian. Las oraciones se rezan mentalmente, es decir, se van leyendo, se rezan en forma individual, no son para ser rezadas en comunidad. Cada persona las debe rezar por separado. Mi intención es hacer un video con las oraciones, de manera pausada para ayudarlos a su meditación. Espero que les sirva próximamente, lo verán aparecer por aquí. El Papa Pio IX declaró de su conocimiento estas oraciones. De esta manera, el sumo pontífice admitió la autenticidad de esta plegaria para el bien de las almas y firmó su aprobación el día treinta y uno de mayo de mil ochocientos sesenta y dos. Desde entonces no han dejado de rezarse estas oraciones de las veinte divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo a Santa Brígida. Hasta pronto.